A continuación los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la tarde de hoy en las diferentes regiones del país. Tarde lluviosa se prevé en el Caribe, sobre todo en el oriente de Cesar, suroccidente del lago Ajira, nororiente de Magdalena y suroccidente de Córdoba. A pesar de que los pronósticos anuncian tiempo seco en el archipiélago, es probable que en Providencia se presenten algunas lloviznas. Las nubes se tomarán el Pacífico durante la tarde, lo que podría causar lluvias en el oriente y sur de Chocó, el litoral de Valle y Cauca y el suroriente de Nariño. Las precipitaciones de los Andes se contratarían en Antioquia, Eje Cafetero, noroccidente de Cundinamarca, Los Santanderes, Boyacá y sectores de montaña de Tolima. La Orinoquía promete una tarde entre seminublada y encapotada, con lluvias en Casanare y precipitaciones de menor intensidad en Meta y Norte de Bichada. Las lluvias más importantes de la Amazonía se calculan en Putumayo, mientras que en Caquetá, el suroriente de Guaviare y el occidente de Amazonas, se prevé en lluvias menores. Finalmente, la capital del país promete una tarde lluviosa. Las precipitaciones más significativas esperan en el occidente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por represamiento del caño aguazulero en el municipio de Aguazul. Debido a lluvias presentadas en el sector, se reportan inundaciones en algunos cultivos. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del departamento de Huila. Alerta naranja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de las regiones Pacífica y Andina, así como en los departamentos de Putumayo, Meta y Casanare. Finalizamos con las alertas meteomarinas que anuncian moderada probabilidad de lluvias en el centro del mar Caribe, así como en el centro y norte del Océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.